qué tal racita que visita el bajo sexto blog quiero mostrarles los primeros sonidos de este bajo quinto de caoba caja caoba tapa todo está entintado tapa fondo aros brazo todo es caoba tiene sus almas de cocobolo han acabado un mate jaque mate maquinaria negra individual tulipán y pues bueno este bajito suena así ups perdón tiene cuerdas el N entorchado de acero inoxidable raza marca selene patrocinador oficial del bajo sexto blog los sonidos que siempre hago mostrando lo que son los graves y Gracias por ver el video. 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 Saludos.